También la apuesta regresiva para lo de RBD, ¿qué te pareció el anuncio? ¿Platicábamos justamente antes de aquí en May ahora? ¿La corbata ya lista? Sí, obvio, la corbata, la estrellita de Mía, todo. La verdad es que sí, me da muchísima ilusión haber vivido recientemente en la boda de May, ese momento con ellos, la energía y la hermandad que se sentía. Me llegó muchísimo al corazón esos recuerdos y me da muchísimo gusto que vuelvan al escenario. Necesitamos más bandas como ellos. Oye, ¿qué tal que en segundos en Brasil se agotaron los boletos? Sí. Y la gente acampó cinco días antes para poder estar ahí. Exacto, creo que ni siquiera han salido a la venta. Sí, ya fue la pre-venta, pero ya se agotaron. ¡Qué barbaridad! Y hubo gente que acampó cinco días antes, seis días antes afuera del lugar para poder tener un boleto para ese concepto. Hay un meme que me dio muchísima risa. Todos los que nacieron después del 2000, ni compren boletos. O sea, denos chance a los que nacimos antes de ir porque somos una generación que ansía verlos. Así que me ha gustado. Pues así como que ya lo tengo. Según yo, México es hasta diciembre. Sí, primero. Dios, falta casi un año. Así que bueno, será una larga espera, pero yo estoy segura de que vendrán más fechas. Más les vale. Te ves preciosa. ¿Hay algún tratamiento que tú utilizas o te ves muy bonita? Gracias. No, mi maquillista es la fregona. Gracias, Angie. A ustedes. Gracias, compañero.